Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos una vez más a mi canal. Esto es un video rápido porque sencillamente quiero enmendar algunos errores del video anterior. Si se percataron, cuando en el video que hice del resumen semanal, pues pasaron imágenes que no contenían ningún tipo de audio y es que al parecer por cuestión de un accidente no se llegó a grabar. Por eso voy a repetirlos rápidamente porque quiero que entonces les lleguen la información y luego pasar al tema del que quiero hablarles también en el video de hoy. Primeramente, lo que iba a decirles mientras pasé las imágenes de Ditas, ya que todos ustedes me estaban preguntando, es que no había sido cirugía estética ni tampoco que había sido agredida físicamente. La situación es de que están en los ensayos para la gira de Where the World. Se van a ir a Europa donde van a estar haciendo presentaciones y al parecer las coreografías han estado tan intensas de que en los ensayos pues resultó ser literalmente pateada y eso fue lo que le hizo las heridas en la cara y ahora está en proceso de recuperación. Por otra parte, mientras pasaba la imagen de Eureka en ese momento de los que le estaba hablando, es de que ella fue la invitada del Big Stop de esta semana para hablar sobre el capítulo de Ruppel Dash Race donde Scarlett Envy fue eliminada. Y lo que les quería contar pues fue que Eureka estuvo de parte de Scarlett en el sentido de que ella aseguró de que no estuvo de acuerdo con que fuera ella la eliminada y Eureka considera de que Scarlett entregó mucho más y se le veían más ganas de quedarse en la competencia en comparación con Raja y de que la verdad considera de que no fue justo la hubieran eliminado. Una vez aclarado esto que fue el audio que faltó en estas imágenes que se pasaron en el resumen semanal de ayer, pues ahora voy a hablarles del tema que todos me han estado preguntando por privado. Esto literalmente quiero hacer una aclaración, no estoy copiando contenido ajeno. Ustedes sencillamente por la barrera del idioma me preguntan, me envían los videos y casi es como que quieren que yo se los traduzca de qué es lo que ha estado pasando. El material fue una recopilación, una investigación que hizo J. Jonesy TV, al que ustedes saben que yo llamo el pajarito Trump. Y la verdad que bueno, quiero honestamente felicitarlo porque fue una investigación muy buena. Y bueno, para los que quieren saber qué fue lo que él tocó en el video, pues es como a través de los años dentro de la competencia han habido accidentes, han habido personas que se han perjudicado a la salud, que se han afectado y que es algo que no se habla para nada, pero sin embargo ha sucedido a lo largo de todos los años. Él hizo un resumen desde las temporadas tempranas. Él asegura y recuerda a la vez cuando Willam, que de eso yo sí les hablé ya en un video hace mucho tiempo, cuando Willam declaró de la ocasión en la que Changela se cortó con el capítulo de la Navidad y se encajó pues unos cuantos vidrios en la espalda y alguien de los asistentes de los productores fue quien vino pues como que a extraérselos con una pinza literalmente de cejas y no fueron capaces ni de llevarla al hospital a curarla. Después en la temporada 4, Willam también contó de que Kenja Michaels pues también había tenido un accidente, igual se había cortado muchísimo y también pues se negaron a hacerle algún tipo de cura. Luego también conocimos porque Jackie Jones se comunicó con Aya preguntándole si ella pues había tenido algún tipo de problema también y ella le escribió por Instagram respondiéndole que sí, de que ella estuvo súper enferma durante la primera temporada en la que ella participó, que incluso se desmayó una noche en la habitación, la encontraron deshidratada y hubo que llevarla de urgencia a un urgent care porque la verdad estaba súper mal y también se había lesionado físicamente. Peppermint relató de que por ejemplo en el caso de ella pues estuvo súper afectada en uno de los tobillos que se le viró totalmente. Lo mismo le sucedió a Cynthia Lee Fontaine, también le sucedió a Trinity Taylor. Como ustedes saben Charlie Heiss terminó con una costilla fracturada y Eureka se reventó literalmente la pierna. Ahora resulta también pues bueno que como ustedes saben en la más reciente ocasión que hemos visto pues es el caso de Evie Utley a la cual también pues pusieron tanto al límite de sus capacidades que como pueden ver en estos momentos también estamos viéndola en la temporada 11 totalmente leccionada. Y bueno pues esto es de lo que literalmente Jake Jones investigó. Espero de que ya les haya quedado aclarado y qué es lo que está pasando pues es sencillamente estas declaraciones de cómo ha habido tanta gente que de que se ha afectado severamente en algunos de los challenges y que sin embargo la atención no ha sido la más adecuada. Espero que les haya gustado este vídeo, si fue así recuerden una vez más suscribirse que es totalmente gratis activen la campana de notificaciones también pueden comentar, compartir, regalarme un like si les gusta síganme en Instagram a Nica Leclerc y nos estamos viendo muy pronto esta semana nuevamente. Chao.